El 28 de agosto del 2015, la médico veterinaria Jessica Gálvez Durán Besnar, directora de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre, autorizó que el zoológico de Huachipa intercambiara con el zoológico de Denver dos pitones de árbol versus 20 ejemplares de la rana endémica del titicaca Telmatobius culeus. El zoológico de Denver obtuvo las ranas con fines culturales, pero lamentablemente la médico veterinaria Gálvez entregó muchos animales al zoológico de Denver sin ser sexados y aquí la pregunta, ¿por qué le entregó tantos si no tenía el zoológico de Denver derecho a reproducirlos ni hacer ningún intercambio con los zoológicos del mundo? Este intercambio fue realizado y aprobado tras que la médico veterinario Gálvez aceptara y aprobara el informe lamentablemente parcial e incompleto de su amigo y funcionario Carl Ploch Cortés, quien indica en su informe que son 20 especímenes de rana del titicaca sin sexar, pero el tiempo que tardan las ranas en cautiverio es más de 4 a 6 meses y estas ranas que el señor Ploch inspeccionara tenían no más de 3 meses. Entonces la pregunta es, ¿qué inspeccionó el señor mencionado? ¿Y qué tomó como suyo la doctora Gálvez? Un informe incompleto en el cual no existen fotos ni datos de los animales ni de los padres. Además no se dice si vinieron todos de una camada o de diferentes camadas, lo cual es también muy cuestionable, ya que los animales que Denver ha reproducido y distribuido a nivel mundial tienen muchos colores y no vienen por nuestra experiencia de una sola apuesta. No fue hasta que el biólogo Carlos Arias Segura, especialista en anfibios acuáticos saltandinos y ex funcionario del IRRENA, ahora residente en Alemania, informa desde enero de 2021 las acciones que venían suscitándose a través del zoológico de Denver y Europa. A pesar que el biólogo Arias, ex funcionario del departamento de forestal y forma silvestre del entonces IRRENA se comunicara con los funcionarios del CERFOL, del cual es directora la médico veterinaria Gálvez, tuvieron que pasar más de 4 meses para que la señora Gálvez empezara a enviar documentos a los diferentes zoológicos y a pedir un informe que debió haberlo dado al zoológico de Denver. Estamos hablando de lo siguiente. La médico veterinaria Gálvez no pidió ni hizo seguimiento alguno al zoológico de Denver mensualmente, ni lo pidió por documentos al mismo, sino hasta la observación del biólogo Arias. ¿Por qué? ¿Por qué autorizó un intercambio con fines culturales si esto es solo para uso del zoológico y sin permiso de reproducción? ¿Por qué vio la médico veterinaria Gálvez tantos animales al zoológico de Denver si con esa cantidad era muy probable que se reprodujeran los animales? ¿Por qué la médico veterinaria Gálvez Durán Besnar no objetó el informe incompleto de su amigo y funcionario Calplo Cortés y por qué no objetó ni el profesional especialista ni ella en el tiempo en que las ranas habían demorado en completar la metamorfosis, lo cual es imposible? ¿Por qué no se dio cuenta a ella y no pidió un informe para saber si todas las ranas venían de una sola camada o de un solo par de padres? ¿Por qué la médico veterinaria Gálvez se demoró más de cuatro meses después de haber sido avisada por el especialista en Alemania en realizar documentos pidiendo explicaciones al zoológico de Denver y a los demás zoológicos en el mundo? ¿Por qué no se ha sancionado al zoológico de Denver por las acciones ilegales que ha venido cometiendo, contraviniendo las disposiciones que el serforo ha dado para la mantención de Telmatovius Culius con fines culturales en dicho zoológico? ¿Por qué la médico veterinaria Gálvez utiliza una plantilla y remite muchas cartas a los diferentes zoológicos del mundo en un inglés mal escrito y en cuyo documento no se dice nada concreto? La rana Telmatovius Culius es una especie única en su género, endémica, esto significa que no existe ninguna otra parte del planeta y no es posible que la directora del zoológico, Jessica Gálvez Dulán Besnar, regale a nuestra rana como si no tuviera ninguna importancia, veinte ranas por dos pitones verdes. El lago Titicaca es un lago ancestral, la cuna del imperio de los incas, un lago con historia de miles de años, la cuna de nuestros ancestros, por estas razones ella no puede entregar animales tan importantes a una institución en esas cantidades. La médico veterinaria Gálvez es responsable de la mala categorización que se hizo a esta especie, habiendo dado opinión cuando ella es simplemente una funcionaria y especialista originalmente en mamíferos entonces, la pregunta ¿qué tiene ella que ver con la especie en mención? Al final, la médico veterinaria Jessica Gálvez Durán Besnar es responsable de que el zoológico de Denver haya realizado acciones ilegales en contra de la resolución suprema que se le otorgó el permiso de tenencia y custodia de una especie endémica peruana, sin hasta el momento haber hecho nada para pedir y exigir los derechos que al Perú le compete y a toda su ciudadanía. ¿Vamos a permitir peruanos que esta mala profesional siga en el puesto, como lo ha venido haciendo por más de 10 años? ¿Vamos a seguir permitiendo que personas incapaces sigan estando en puestos importantes del Ministerio del Medio Ambiente y por cuya ineptitud se pierdan los recursos naturales? Hermano peruanos, momento que pienses que nuestra fauna silvestre es el futuro para nuestros hijos y nuestras futuras generaciones. ¿Vas a querer que estas personas se queden enquistadas en el gobierno para que según ellas hacer trabajos para preservar la naturaleza y en realidad no lo hacen? Es tu decisión, tú decides. Gracias. 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 Gracias.